Vámonos Vamos a dedicar la canción hasta el cielo A un buen amigo Luis Manuel Rubio Que por allá se encuentra De las favoritas No era mía, se llama Dice así Están acabando Con mi vida El victor de una mujer Que no es la mía Quisiera Devolver Un poco el tiempo Amar a mi mujer Y ser feliz Como cuando ella me quería Desprecio Es lo que reina Allá en mi casa Y así mis hijos Van creciendo sin amor Tomando Se entorpece Más mi mente Así Vivo en mi precio Aquel dolor Confianza Es todo el tiempo No regresa No regresa Tu suerte Son los actos Que te has hecho Y siempre Y siempre Si hay alguien Siente Desprecio Acuérdate De todo el mal Que has hecho Me voy A despedir Tomando vino Y amando a una mujer Que no es la mía Por fin se fue Por otro Es lo que era Una cualquiera No era mía Que no es la 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 mía